¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, son las 5 en punto y estas son las noticias. Para reconocer las mejores prácticas de la supervisión a cargo de comités de Contraloría Social a programas públicos, autoridades estatales entregaron el Premio Nacional de Contraloría Social 2017 en su novena edición Fase Estatal. La secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, destacó que el galardón representa la expresión máxima de que la comunidad puede trabajar de la mano con las instituciones. El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda anunció que demolerán el hasta bandera ubicada en el Boulevard Guillermo Valle después de que se registrara un desplome entre la base y la estructura tras el sismo del pasado 19 de septiembre para garantizar la seguridad de los tlaxcaltecas. La Secretaría de Salud en la entidad dio a conocer que para esta temporada invernal los casos de influenza se podrían incrementar hasta en un 50%. Cabe mencionar que en el 2016 se registraron 320 casos con 17 defunciones. Es por ello que la dependencia se declara lista para enfrentar la enfermedad con medicamentos y personal médico especializado. Con la asistencia de entrenadores, instructores y educadores físicos, en San Pablo del Monte se realiza curso de capacitación de nivel 1 CISET Tronco Común, organizado por el Instituto del Deporte de Tlaxcala. Fue en el Centro de Desarrollo Comunitario Casa de Cultura, donde por espacios de seis horas se tuvo el taller teórico práctico, impartido por la entrenadora y juez certificada Silvia Cuautle Escobar. El Papa establecerá una comunión con jóvenes mexicanos damnificados por el sismo del 19 de septiembre y por ello pidió cambiar la hora de su anunciado enlace con la Estación Espacial Internacional. Según confirmaron a Notimex Fuentes del Vaticano, la videoconferencia tendrá lugar el próximo jueves 26 de octubre a las 17 horas tiempo local. Un total de 12 estrenos internacionales, además de las seis películas ganadoras de la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, llegarán a la Ciudad de México a partir del 3 y hasta el 12 de noviembre a Cinépolis, Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo, Centro Cultural Universitario y algunas plazas públicas. Hasta aquí la información, les recuerdo que a las 20 horas mucha más información. Buenas tardes.